Bueno, para hacer una lámpara de alcohol vamos a necesitar un frasco con tapa de rosca Eso es muy importante Un pedazo de tela debe de ser 100% algodón y alcohol del 96 Bueno, lo que primero vamos a hacer Vamos a hacerle un agujero a la tapa de esta manera Y el pedazo de tela lo vamos a atravesar En la tapa Pero es importante que debe de estar lo más apretado posible Le dejamos una mecha aproximadamente de unos 7 milímetros Listo, vertemos el alcohol Ponemos la tapa Lo cerramos justamente Retiramos el alcohol Y prendemos Listo, esa es nuestra lámpara de alcohol Y ya está listo Lo cerramos Yo estoy en el alcohol